Bueno, después de un largo día de entrenamiento nos encontramos en Quito, Ecuador en el hotel, con la compañía de Emilio Marchén ¿Todo bien Emilio? ¿Todo bien? ¿Cuánto llevamos Emilio? Trabajando ¿Seis años? Seis años Seis años con Emilio Y bueno, acá estamos Le seguimos laburando y tratando de que se haga Lo mejor, así que, nada Así es Quito Vamos a mostrar un poquito afuera ¿Cómo es? La ventanita Estoy filmando con la cámara frontal Es un poquito incómodo Después de un largo día de entrenamiento ya hicimos todo Hicimos masajes, estiramiento ¿Cómo fue el día libre hoy, Marchén? Emilio Marchén al servicio Estoy acá abajo Todo bien Emilio nos va a explicar cómo fue el día de hoy A ver ¿Nos levantamos a qué hora? Nos levantamos a las 9 de la mañana A la mañana, tranqui, bien Tranqui, desayunando tranqui También Y después nos fuimos para el programa Nos levantamos en media Hicimos una entrada en calor Después Tendríamos una hora con otro ramos Y después Un poquito más 45 minutos 45 minutos con otro ramos de entrenamiento Y después, bueno, elongamos ¿Qué más? Que elongamos masajes Comida Comida Y también venimos por acá Ya estamos Así es el día libre Y jugamos Tres sets de singles El lunes No, el martes Tres de dobles El martes también Otros tres el martes de singles Y otros tres de dobles Así que estamos recuperando a fondo Y esta es la vista que tenemos de Quito Miren lo que es Quito Impresionante Bueno Un saludo para la cámara, mira Chau, chau